Pidiendo plata prestada y vendiendo rifas, viajó la selección Nariño que afrontará las eliminatorias de fútbol de los Juegos Atléticos Nacionales en la ciudad de Popayán. Bueno, sí, los problemas económicos, ya eso desde el punto de vista administrativo, no se pudieron conseguir los recursos necesarios, pero en la parte deportiva, el grupo va muy motivado y va con toda la convicción de hacer las cosas bien. Los jugadores saben de las dificultades, pero prima el compromiso por el departamento. Esa es una noticia excelente para mí porque es bueno y siempre que lo tengan en cuenta para estas ocasiones es importante. Su objetivo es hacer historia en esta selección. No, pues tener una selección Nariño significa mucho porque vamos a representar a nuestro departamento. ¿Y buscar la clasificación? Sí, buscar la clasificación, vamos en busca de eso porque tenemos un gran grupo. Por ello, con alegría se fueron en búsqueda de la clasificación. Bueno, esta es una experiencia muy bonita para todos nosotros, ya que pocos son los elegidos y bueno, vamos a ir a representar a Nariño de la mejor manera y a conseguir la clasificación, que es lo importante. Y a entregar todo, ¿no? A entregar todo de nosotros, hemos hecho buenas presentaciones, esperemos que esta no sea la excepción y vamos, como te digo, a clasificar, vamos con todo allá. Esta selección Nariño arrancará competencias este martes cuando enfrenten al local, el departamento del Cauca. Pues significa tener un reto muy grande, ponerse la camiseta de Nariño y hacer quedar bien al departamento, que es lo importante. De buscar la clasificación, ¿no? Sí, esa es nuestra meta, no solo llegar en esa ronda ni al hexagonal semifinal, sino llegar al final de los Juegos Nacionales.